Así comienza la temporada 12 de Futurama. En este video te traigo los resúmenes y críticas de sus primeros episodios. Conoceremos el pasado azteca de Bender, veremos a un nuevo Fry, una mortal parodia del juego del calamar y mucho más. Así que prepárate, porque esto comienza ahora. ¡Oye, espere! ¡Por qué me han abandonado! El episodio se titula El único amigo, o El amigo. Inicia con los pibes haciendo dibujos, son unos muy talentosos artistas, hasta dan ganas de colocar sus obras infantiles en el tablero. Justito en el lugar donde está una etiqueta de peligro, que advierte todos los males que puede causar el tablero, que van desde la muerte lenta a vampirismo. Su carajita le dice que no son cosas de niños, están haciendo NFTs, algo así como arte digital. ¡Claro que no! Aunque en este caso sí. Y significa tokens no fungibles. Todo este rollo es algo que los confunde mucho, pues dicen que son únicos, pero no del todo. Además nadie quiere el NFT original. Es más, ese lo chamusca en corto. El profe quiere saber si en caso de comprar uno, ¿qué es lo que tendría en realidad? Dicho en pocas palabras, un concepto en forma de token digital, almacenado en la cadena de bloques. ¡Cadena de bloques, que intere! El del caballito ya fue vendido. ¿Alguien compró el horrible dibujo de Mandy? Eso es lo que necesita, honestidad. Además no se lo toma mal, pues ganó 3 dólares. Cosa que le interesa muchísimo a Bender, aún más porque agregaron que los NFTs se venden por millones. Como esta colección, la saciedad de los peces zapáticos. Se ve interesante, pero estúpido. Lo que hace que Bender se proponga hacer el siguiente éxito. Le toman unas fotitos bien bacanas para hacer los NFTs. Y ahí tiene su propia colección. Será lanzado en 3, 2, 1... Se vendió por la excesiva cantidad de un centavo. Pero es que ellos mismos lo están comprando, para que la gente crea que es valioso. Estos morros se les hagan a las finanzas, y a los negocios turbios. ¡Este asunto de los NFTs es totalmente ilegal! ¡Tengo una onda! Está sucediendo. Mucha gente está comprando. Ni siquiera cree la cantidad de dinero que ha ganado. ¡94 dólares! Es mucho más de lo que podría imaginar. Con esto los pibardos se han ganado unos ricos helados. Aunque él no los pagó. Tal vez debí pagarlo. En fin, gracias por invitarme. Parece que un solo comprador adquirió todos los NFTs de Bender. Y justo están ilustrados en el edificio de arte moderno. Están los peces zapáticos y la colección de 94 dólares de Bender. El robot dice que es suyo. Pero en él, pagaron. Y ya le pertenecen al museo. Que se quita la chingada. Insisten que él es el modelo de dicho arte. A lo que tienen que quitarlo. Más tarde anda chillando con que perdió todas sus piezas. Aquí como buen amigo de color, le brindo una idea. No puedes hackear y recuperar tu NFT. Esas cosas solo pasan en los estúpidos programas de televisión. ¡Qué forma de hackearla! A no ser que factorice su número de un millón de dígitos. Y Bender no sabe ni las tablas de multiplicar. Ahora ya no puedo saber quién soy. Pues según su autobiografía, es Bender Rodríguez. El mejor robot doblador mexicano. Y también su mejor amigo. ¡Ah, qué tierno el compa! Solo que la respuesta de Bender no es muy amigable que digamos. ¡Adiós, idiotas! Se irá a redescubrir en la tierra de sus ancestros. Aunque pide que le recuerden el nombre de ese lugar abandonado por Dios en el que vive aquí su servidor. ¡México, con tres X! Ya se estaba equivocando de sombrero. ¡Adiós, burros seceteros! ¡Qué mejor lugar para representar a México que el chingado desierto! Ya nada más les faltó colocar el filtro amarillo. Ahí está. Así sí es México. Hogar, inexplicablemente, de la ensalada César. Destruye la puerta para pasar su sombrero. Luego destruye el sombrero. ¡Y listo! ¡México, tal vez aquí en la tierra de mis robo-ancestros pueda encontrarme! ¿Qué me ves? ¡Lo guapo que eres! El par de robots se hacen algunas preguntas, aunque de la primera solo hay respuesta. Escríbeme en los comentarios qué crees que le haya preguntado. ¡Sí, es brillante y de metal! ¿Y tu trasero cómo es? ¡También es atractivo! Seguramente fueron fabricados por la misma herramienta. Tienen mucho en común. Así que lo llevará a su pueblo, donde la familia ha vivido por ciclos sin una sola actualización. ¡Miren nomás qué chulada! El punto es que México ha sido el lugar de muchos grandes imperios. Los toltecas, los aztecas y en el 2200 los nanotecas. Se refiere a los antiguos robots de piedra. Por todas partes se encuentran ruinas de su gran civilización. Porque eran malísimos para construir cosas. Aquí un vistazo del bellísimo pueblo de nanotecas, en el que habitan purititos robots, cuyas costumbres se mantienen intactas. Elaboran la alferería de la manera antigua. Los robotitos juegan a los engranes, el antiguo deporte nacional. Quien logre pasar la pelota por el hoyo gana. A venderlo en ternece que sean tan malos. Es que básicamente es imposible anotar. La pelota es una piedra pesada. ¿Qué le rompe la robocadera a esta niña? Y el robococo a vender. Ese fue el mejor lanzamiento que ha visto. Casi lo logra. Es muy bueno en todo. Después lo lleva al lugar en el que su familia ha vivido por generaciones. Y así es. Se trata de la casa Rodríguez. El mismo apellido de vender. Que dato, tal vez sumamente innecesario. Rodríguez es un patronímico de Rodrigo. Con el sufijo es. Que significa hijo de Rodrigo. Y ese es un nombre de origen germánico que significa glorioso. Ah, y es un apellido muy común en países de Alatán. No solo México. ¿Tú eres Bender Rodríguez? ¡Yo soy Doblando Rodríguez! Todos los de aquí somos de la familia Rodríguez. Aquí está Bender. El querido primo perdido. Uy, qué cariñosos son los mexicanitos. Ahí va a darle un abrazo a su tío que viene del gabacho. A ver si le trajo unos tenis. Le presenta a la abuela Tron. Siempre pensó que no tenía abuela. Recuerda cómo Bendercito se fue cuando tenía apenas 8 segundos de nacido. Se siente rodeado de amor en este viejo pueblo oxidado. Pero en vez de ponerse cursis, hay que echarse un traguito. ¡Eres una ebria! ¡También yo! ¡No te bajes! Mientras tanto, en el nuevo Nueva York, Fry cree que Bender jamás volverá a ser feliz si no recuperan sus NFTs. Aunque también creen que será imposible por la cadena de bloques. Pero eso le importa un carajo a Lila. Siempre ha querido robar un museo. El profesor les debe corregir que no pueden robar un NFT de la pared. Se necesita conocimiento. El secreto de un buen robo es que entre más complejo, mejor. Es por eso que imprimió este bonito modelo 3D a escala del museo. ¡Lo sabemos! ¡Hemos estado observándolo! Hasta compró pequeños NFTs para que fuese más realista. Incluso hay una pequeña cafetería completamente funcional. Es que anda fino hasta en los más pequeños detalles. Detrás de esta pared de vitrio, a prueba de balas, está la sala de cómputo. Donde se encuentra localizado el archivo del NFT de Bender. Parece que hay algo en lo que no pensó. El museo está lleno de cámaras de seguridad. Lo que ella no pensó, es que sí pensó en eso. Su modelo incluye las cámaras totalmente funcionales. La idea es sustituir la grabación de las cámaras por las de su modelo. Así los guardias no los verán entrar. Y aunque no los vean, Lila ya se compró su antifaz de un solo ojo. Así que obviamente va a usarlo. Volvamos con Bender. Durmió súper a gusto en su cama con colcha de tigre. Un clásico. Solo debería tener cuidado al caminar por los chihuahuas. Ahí les va pasando encima. La abuela tronando haciendo unas deliciosas tortillas de maíz. Se ven increíble. Viviendo en una gran ciudad, solo había comido las hechas a mano. Estas hechas por máquinas están muy deliciosas. Hasta le dan ganas de volverla a comer. La abuelita le comenta que le encantaba cocinar con su madre. Bender quiere que le hable de ella. Apenas la recuerda porque era muy poco interesante. Ella era un abrazo generoso y considerado. Siempre recogía cosas para todos. En ese instante le da un antiguo kipú, que es una herencia de sus ancestros. La madre de Bender quería que él lo tuviera. Entonces, ¿por qué no me lo dio? Porque yo se lo robe. ¡Sas de familia! ¿Quieres saber qué son esos nudos? Pues tal vez un código antiguo. Ya nadie sabe qué es. Y para ponerlos en contexto, un kipú es una herramienta que se solía utilizar para almacenar información. Según la posición, tipo y cantidad de nudos, se podía saber qué número representaba cada cuerda. Le da un abrazo en agradecimiento por dárselo. Y que se lo vuelva a robar. Hay que vigilarle la pinza a esa abuela. Más tarde juega un rato con su primo. El que apunte más cerca gana. Y Bender, por supuesto, no fue el ganador. El torneo anual del engrane del pueblo será mañana. Bender no se cree capaz. Nunca ha notado. La abuela le dice que el vencedor gana un gran honor para su familia. Así que ganará por ella. Al día siguiente se presenta el juego del engrane. El más popular y también el único evento del año. Esperan que este torneo complazca a los antiguos emperadores nanotecas en lo profundo de sus tumbas. No respondo, chipota con sangre. Sea chico o grande. Pasó máquina. En la primera jugada, Bender le atraviesa la cabeza a uno. Y a este público le gusta lo bárbaro. Luego el primo no coloca el balón en el engrane. Pero sí la cabeza de otro. La competencia continúa y continúa. Realizando destrozos en todo el campo del juego. E incluso fuera de él. Ya le arruinaron la chocita. En una jugada, sin tener que involucrarse, Bender llega a la final. Soy grande. Es como si estuviera jugando solo. Mato gente por todos lados. Los finalistas son Bender y Doblando. Buena suerte, primo. Te quiero, primo. Praia y compañía llevan a cabo la misión del robo al museo. Aterrizan en la azotea, donde cambian las cámaras de seguridad por las imágenes del modelo. Ahí andaban los guardias charlando sobre cuestiones amorosas. No estoy seguro de saber qué es el amor. Oye, ¿parpadearon las pantallas? Smitty, ¿por qué cada vez que hablo de sentimientos cambias de tema? Perdóname, Ur. Me esforzaré. Después de tres emocionantes días de juego, el marcador sigue empatado a ceros. Y aún faltan dos días en el reloj de disparos. Doblando con su gran habilidad, consigue pasar a Bender. Domina el balón, mira a su contrincante y cae. Así que Bender toma la delantera y se dirige al engrane en un momento de alto suspenso. Bender ha ganado el torneo de forma impresionante. La abuela le da un cariñoso abrazo y besitos. Lo está avergonzando, pero que le empareje besándole el otro cachete. Y el resto de la familia Rodríguez se acerca a expresarle su cariño. El equipo se infiltra al museo con muchísimo estilo. Lo único que queda en el camino es un vidrio a prueba de balas. Es momento de que Silver se encargue. La bronca es que no puede. Pero es que no iba a cortarlo. Lo mete en agua que va a hervir. La ciencia ha demostrado que bajo esa condición, los moluscos emiten un grito intenso de 2000 Hz. Ahí lo tiene. La colección NFT de Bender. El problema es que suena la alarma en el Planes Express. Alguien entró. Es un robo de arte en miniatura. Se están robando los pequeños NFTs del modelo del profesor. Lo que significa que eso está siendo proyectado en las cámaras de seguridad. Creo que hubiese sido mejor solo colocar imágenes estáticas o una grabación en bucle para que la cocina siguiera funcionando. Mejor veamos qué pasa con Rodríguez. Le agradece a su familia por devolverle el concepto de quién es, es ellos. Y también es este hermoso lugar y su orgulloso legado. No se resume a Bender doblador Rodríguez, campeón de engranes. Jamás van a olvidarlo. El día de hoy ha ganado el máximo honor. Pronto conocerá a los antiguos emperadores. Qué divertido, ¿cuándo? Después de sacrificarte. Pero él fue quien ganó. Si hay que sacrificar a alguien, debería ser al perdedor. Es que no funciona así. El honor de la muerte es para el ganador. Esto lo lleva a pensar que jugó mal a propósito. Responde que hizo casi lo mejor que pudo. Así que el campeón partiera al otro mundo en el altar de los antiguos. ¿Cuál altar? Allá abajo. ¡Cuerda mi brillante trasero metálico! Creo que jamás sabremos qué trataba de decir. Los carajitos tuvieron que ir a sacarlos de la cárcel. Lo mejor es que antes de ser atrapados robaron el NFT de Bender. Lo descargó en su diente USB. Luego borró el original. Fue misión cumplida. Pero es que así no funciona un NFT. Sigue en exhibición, pues hay un millón de copias almacenadas en el universo. Solo el museo tiene acceso a un código hash en la cadena de bloques que valida la propiedad. No debí poner un explosivo en mi diente. Bender cae sobre los demás gloriosos campeones. Sin querer se equivoca de brazos. Al menos se mantiene optimista. Ha despertado en peores pozos. Empieza a recorrer el lugar. Al caminar descubre un interruptor secreto que ilumina el templo. Esos son los antiguos emperadores. Aunque lo decepciona que sean unas tontas esculturas. Les da una patadita y los grandes engranajes comienzan a girar. Ya cambió de opinión. No son tontos. Son majestuosos. Los ha complacido con su emocionante victoria. Dio el 110% en ese partido. La aclara que fue el 109, pero agradece el redondeo. Quiere saber qué es eso que tienen en el pecho. Es una vieja tecnología conocida como memoria de hilo o cuerdas. Los datos son representados por unos y ceros. Son como programas informáticos. Cada uno se almacena en un kipú. Ese tiene hojas de cálculo. Ese resuelve el problema del vendedor viajero. Y ese te deja jugar solitario en tu teléfono. Y ese... Es macrame. La que quiere decir que esa vez es un decorativo. Pues macrame es una técnica para crear tejidos usando nuevos decorativos. Aprovechando el momento pregunta si tienen un kipú que puede utilizar para robar su eneste. Le responden que alguna vez tuvieron un algoritmo así. Pero se perdió en la historia. Era llamado el algoritmo de los dioses. Fue tejido con hermosos hilos azules y dorados. Así como este. Es un milagro. Por fin el algoritmo de los dioses regresó a su legítimo hogar. A chingar. Pero ya tienen un chingo. Pide conservarlo como regalo de despedida. El detalle es que es demasiado poderoso para el mundo mortal. Pero me fue regalado por mi madrecita santa. ¿Cómo se llamaba? ¿Puedo darle un beso de despedida? Lo ha conmovido. Así que lo dejará darle un beso. Haz lo que aprovecha para aspirarlo y largarse de ahí. ¡Trace! No podemos movernos estúpido. Le preguntan cómo estuvo haber conocido a su familia. Fue como una reunión con diferentes facetas de él mismo. Porque todos fueron geniales. Entonces es algo así como su NFT. Y es por lo que quiere recuperarlo. Para recordar a su familia y todo eso. Ya que vayan metiéndole prisa. Es que los cálculos grandes llevan tiempo. No puedes conectar un kipu y esperar que... Factorización completa. ¡Guau! ¡Qué equipo tan rápido! El NFT es nuevamente suyo. No entiende absolutamente nada. Pero está feliz. La mejor parte de todo es saber que ese dichoso museo no podrá exhibirlo. Pero cómo de que no. Sigue ahí. Como he tratado de decirles. Ninguna persona o museo puede poseer la imagen. Lo que Vendor tiene es el NFT. Hasta se arrancan los cabellos y casi la piel. Pero no hay de qué preocuparse. A Vendor le parece bien. Ahora posee los factores de un número binario de un millón de dígitos que nadie más podrá tener. Eso es importante para él. Bueno, sí, pero eres un robot. ¿Por qué un humano querría a un NFT si es solo un enorme hilo de números? No hay ninguna explicación para eso. Este episodio cuenta al momento con 646 votos que promedian una calificación de 6.4. Entre ellos hay algunas críticas. A continuación te menciono tres de la peor a la mejor. El usuario MyIDia lo califica con 1 de 10. Y encabeza su crítica con la frase. No, simplemente no. Agrega lo siguiente. Si este es el intento de Futurama. De hacer que los NFTs vuelvan a ser relevantes y geniales. Puedo decir con el 100% de confianza. Que fracasaron rotundamente en todos los aspectos. Todo el mundo ya sabe lo fraudulento que es el NFT en general. Y no se puede simplemente hacer que las opiniones de las personas cambien por capricho. Para un programa que se supone que se desarrolló mil años en el futuro. Al menos esperaría que no publicaran un episodio centrado en algo que ya es culturalmente irrelevante. Si así es como van a comenzar una nueva temporada. Entonces debo decir que esencialmente he perdido toda la confianza en este programa. Uff, empezamos fuerte. Vayamos al centro de la discusión con calificación 5 de 10. Nala encabeza su crítica con. Falta algo. Se escribió con IA. Continúa con. Como fan desde la fundación de Futurama. Este se quedó muy corto. Sentí que la escritura podría ser completamente intercambiable entre personajes. Lo cual es una señal de guiones escritos por inteligencia artificial. No digo que eso fue lo que pasó. Pero definitivamente no tenía ninguna personalidad de carácter. Honestamente, no estoy seguro de qué fue exactamente lo que lo hizo sentir tan vacío. Pero no alcanzó todo su atractivo. Muy rancio y sin alma. Además de que el episodio tiene poco sentido sobre el vínculo entre NFT y México. Realmente espero que esta temporada sea una mejora con respecto al estreno. Luego de leer este par de críticas. Parece que no hay nada optimista que decir. Pero aquí está Thomas con calificación 10 de 10. Y encabezando su crítica con un. Sí, impresionante. Agrega lo siguiente. Este fue un episodio increíble. Es como el episodio 11 de la temporada 5. 300 dólares. En el que compran acciones de Amazon que ahora valen mucho más. Amazon era un concepto que pocos podían entender en aquel entonces. Y Atherion es un concepto que pocos podrían entender ahora. Y el NFT es solo un componente. Quizás Futurama esté previendo el futuro. Finalmente, un programa de televisión que puede hacer reír a mi parte educada. Quiero más Futurama. El episodio se titula Quit Game en su idioma original. Doblado al español como juego de libras y juego de ganancias. Hace referencia a la serie de Netflix, Screen Game. También llamado El Juego del Calamar. El capítulo inicia con el cumpleaños del buen Fry. Lo único que quiere es disfrutar de la silenciosa desolación del espacio durante unas horas de calma. ¡SORPRESA! ¡Felices cumpleaños! ¡Felices cumpleaños! ¡SORPRESA! ¡Feliz cumpleaños, Fry! ¡A chinga! Parece que invitaron a muchísimas personas. Son unos 40. ¡SORPRESA! ¡SORPRESA, MARINERO! Les agradece, pero con muy pocos ánimos. Así que los invitados preguntan si les sucede algo. Pero no quiere hablar de eso. Se da la vuelta entristecido. Este es un código 99. El cumpleañero no reacciona. Para solucionarlo, ahí tienen algo de música. Eso cambia muchísimo la fiesta. Hasta que vi una verdadera emergencia. Una enorme fuerza gravitacional los desvía de su curso. Es un agujero negro. Lo veo más bien como ocre oscuro. Tal vez gris marrón. Impactan sobre la superficie. Por fortuna están bien. Bien madreados. Fry es el primero en salir. Del tropezón deja caer saliva que crea una reacción muy extraña en todo el planeta. Lástima que solo él pudo verlo. Han aterrizado en un paramuárido. No hay nada aquí, a excepción de su horrenda casa suburbana. Es la horrenda casa suburbana en la que crecí. Y curiosamente me recuerda un poco a la casa de coraje. El perro cobarde. Fry justamente estaba reprimiendo todos los recuerdos como este. Es exactamente como su cumpleaños número 8. La temática era noche de juegos. Vemos como ese vasito fue rellenado con ponche de jarabe de maíz. Frycito andaba muy preocupado porque no se consideraba bueno para los juegos. Y no quiere perder en su cumpleaños. Su padre lo anima respondiéndole que no todo en la vida es ganar. Los invitados han llegado. Todos le traen su regalito. Pero quien más lo anima es Josh. Su mejor amigo. Y ahora dame 5, amigo. Uy, casi latinamos. Todo es exactamente como era antes. Incluso la botella de 2 litros de Dr. Paper. ¿Quieren saber qué clase de engendro recrearía esta fiesta de bajo presupuesto? Parece que eso de portar máscaras es algo que le gusta mucho a los organizadores de juegos como estos. Fry quiere saber cómo trajeron su antigua casa aquí. Para ellos recrear la casa fue como un juego de niños gracias al poder de su máquina. Registra la mente de los visitantes buscando recuerdos de conflictos. Hoy recrearán la fiesta del octavo cumpleaños de Fry. Incluyendo todos los juegos. La vieja grita que le encanta el Twister. Twister no. Los niños malos se aprovechaban de las niñas. Empezarán con el clásico juego no patentado de Barril de Primates. Diversión no garantizada. Descubrirá por qué le llaman aliento de mono. Aunque no creo que sea por saber jugar. Quien arme la cadena más larga será el ganador. Y es de forma individual. Pero los cabezones tienen planeado algo distinto. Formarán dos equipos de 17. Solo que en lugar de aburridas piezas de plástico. Ellos serán los primates. Los hacen caer en los barriles y que comience el juego. Bien animados quieren aprovechar la situación para divertirse. Aunque es mucho más complicado que hacerlo de la forma tradicional. Hay que tener bastante fuerza en los brazos. El pobre profe ya no lo soporta. Y para que sea mucho más interesante. Agregan un giro inesperado al juego. Sabía que eran retorcidos. Debajo de ellos hay una piscina de un líquido altamente alcalino. Los disolverá más rápido que el ácido. Quieren saber cómo bajarán. Tienen fobia a disolverse. Pero la única forma es cayendo. Porque en otro giro. Estos juegos de fiesta cerran. Hasta la muerte. Lo habíamos adivinado por los huesos. Juegar a muerte. Jueguitos infantiles. La esencia pura en el juego del calamar. Volvamos al recuerdo del cumpleaños. Número 8 de Fry. Está teniendo una final muy cerrada. Phil podrá ser su favorito sentimental. Pero apostaría más al 4 ojos. Quien asegura tener la ventaja. Los invitados apoyan al cumpleañero. Y cuando la competencia está por demostrar su dicha ventaja. Cae al suelo. Yo gané en algo. Espero que mi abuela esté orgullosa de mí en el infierno. Hizo un buen trabajo. Pero la próxima vez lo vencerá. Ahí se andan riendo por el golpazo que se dio. Fue un combate muy amigable entre amigos. Sin embargo la cosa pinta muy diferente del otro lado. Porque ahí si no deberían querer que alguien pierda. Parece que ya no podrán soportarlo por muchos más segundos. Pero lo más importante es saber por qué hacen esto. Y seis derechos de transmisión. Siempre buscando negocios. Hay tres motivaciones que los llevan a hacer esto. La de él es ganar el conocimiento. Haciendo que la gente se estrelle en su planeta. Para someterlos a experimentos bizarros. Este no tiene ninguna motivación. Y este de acá tiene dos. Apostar y hacer estas lindas máscaras. Que comiencen las apuestas. Ganará el equipo rojo. O tal vez el azul. Si quieren ganar esto deben trabajar juntos. O sacudir la barra del otro equipo. Yo voto por sacudirlos. El pinche y vender les menea la barra con la patita. Fray le grita que se detenga. Hacer trampa va contra las reglas. No hay reglas. Hay un momento si hay reglas. Dice. Diversión de los tres a los 99 años. Es por eso que el profesor no lo está disfrutando. Eitan usa la fórmula de la catenaria. Es decir la curva ideal generada por una cadena. En este caso. Para determinar que podrían unirse. Formando una estructura estable. Su idea es que las personas que están abajo tomen sus manos. Y así sostenerse por ambos extremos. Sin embargo el cálculo. No consideraba el siguiente detallito. La gitana había predicho que solo era agua. Pero también se equivocó. Ahí nomás acabaron estos. Y los sobrevivientes quedaron re traumados. Ese juego no fue divertido. Aunque no sé por qué Bender pone carita triste. Cuando su idea era tirarlos. Como celebración el equipo rojo. Tendrá un rico pastel de cumpleaños. Aunque parece que aquí no hay nada que celebrar. Mis padres y mi abuela están muertos. ¿Puedo comerme su pastel? Ahí está el pastel. Las velas son los sobrevivientes. El próximo juego es muy sencillo. Fry debe apagar todas las velas en un solo soplido. Cree que será muy fácil. Pero aquí también hay un giro. Me gustan los buenos giros. Mantienen atento al público. Por cada vela que Fry no apague. El jugador correspondiente morirá. Phil pone calma al asunto. Les dice que es muy bueno soplando. Toma aire. Y vamos a un recuerdo. Fue retado por su mejor amigo. Quien no creyó que pudiera apagar todas esas velas. Pero con muchísimo esfuerzo. Y salpicando un poco de pastel. Logra hacerlo. Cosa que casi todos sus viejos amigos celebran. Ojalá que los actuales puedan hacer lo mismo. Pero es que este tiene la cabeza llena de mechas. Y para acabarle de regar está hasta el final. Pero milagrosamente se salva. Menos uno que intenta hacer trampa. Pero termina en llamas. El siguiente juego es el de las sillas musicales. Otro en el que Fry tiene mucha práctica. Pues lo ganó cuando tenía 8 años. Ya muchos no estaban contentos. Luego de varias horas. La canción se detiene. Lila propone no alarmarse. Que todos vayan a un asiento. A lo que Bender fomenta el pánico. Los jugadores comienzan a luchar por obtener un lugar. La cosa se está poniendo demasiado violenta. Hasta que 4 de ellos quedan abajo. Y una horrenda criatura sale para devorarlos. Al menos este ganó muchos billetes. Quedaron temblando del miedo. Pero ya es hora de pasar al siguiente juego. ¿Les gustan las piñates? El compito Bartolomio ni siquiera pudo dar un batazo. El siguiente es Josh. Está decidido a tardar en su mandarina a la piñata. Que después de un golpe ni siquiera se inmuta. Se necesitarían 3 hulks para romper eso. Aunque viene Fry y de un golpecito lo parte a la mitad. Que alegría. Es la primera vez que golpeo algo con un ba... Como ya de adultos. Los dulces no son tan atractivos. Han llenado la piñata con dinero. Eso sí podría animar a los jugadores. Si no lo hacen por su vida. Que por lo menos lo hagan por los billetes. Y la vida para poder gastarlos. Aunque parece que hay alguien al que esto no lo convence. Y los cabezones dejan muy claro que no hay que cuestionarlos. Me gustan los dulces. Mi esposo está muerto. No puedo continuar. Eso no era un dulce. No sabía que siguiera escondida. Intentan golpear la piñata. No más que parece que ni siquiera la alcanzan. Así que Fry les demuestra su sofisticada técnica. Digna de unos Juegos Olímpicos. El secreto es hacia atrás. Y completarlo. El morenazo le mete un garrotazo a la piñata. Y la rompe. Por fin podrá cumplir su sueño de dejar el limbo. Voy a iniciar una liga de sexo profesional. El problema es que la piñata se lo come. Parece que aquel que ganó terminó perdiendo. Ya ni pedo. Es hora del penúltimo juego. ¿Y entonces terminara? ¿Ya no haremos este juego? Penúltimo quiere decir antes del último. Perdió el juego del vocabulario. Funcionario mundial Webster. ¡Yipi! ¡No! Ese tuvo que ser uno agregado por las circunstancias. Ahora sí el penúltimo. La búsqueda del tesoro. Tienen que buscar pelotas de béisbol. Fry recuerda que su madre tenía pelotas firmadas por sus jugadores favoritos de los mids. Las escondía por toda la casa para que las buscaran. El punto es que ellos son siete. Pero solo hay cuatro pelotas escondidas. Un pibe encuentra una entre las mandarinas. Solo queda otra por buscar. Es el gran premio. Está firmada por Chuchu Coleman. Getji está decidido a encontrarla. Busca en el refrigerador pero no está ahí. Luego también Fry busca en el refri. Porque pues es un sitio donde se suelen perder cosas. Anoche aparece un pastel de carne bicentenario. Rojo, blanco y verde. Se asoma y rápidamente encuentra la pelota. Chuchu está seguro de que revisó muy bien. Acusa a Fry de haber hecho trampa. Eso explicaría por qué está ganando en todo. Responde que no es un tramposo. Y con la misma mirada observa cómo sus compañeros siguen la búsqueda. Lila le pide su ayuda. Esta era su casa. Debe decirle dónde están las pelotas de béisbol. Pero eso sería hacer trampa. No puede hacerlo. En chinga tres de ellos ya han encontrado las pelotas. Lo que significa que solo queda una. ¡Yo soy yo, Lila! La mujer a quien a veces dices que amas. Siempre te amo, Lila. Pero hay dos cosas que no puedo hacer. Casi cualquier cosa y trampa. Con su ojito lloroso, acepta que tiene razón. Es fiel a sus principios y por eso la enorgullece. Es un mar de llantos. Jamás ha hecho trampa en su vida, pero esta vez lo hará. Ahí está la pelota. Hizo trampis, ganes la puesta. Hora de celebrar con una nueva máscara. Le pide que por favor lo recuerde como un hombre que jamás hizo trampa. Hasta ahora, le ordenan a los ganadores que den un paso al frente. Pero ellos no lo son. Aquí también hay un giro inesperado. Olvidaron mencionar que los ganadores son los que no encontraron las pelotas. Bender cree que le dio la pelota a Lila a propósito. Fue una buena trampa. Ya cállate, Getty. Eh, digo, Bendy. Se enrolla las mangas. Lo agarrará a puñetazos por confundir su bendito nombre. Pero los cerebrones no se tienen. Es mejor que guarden esa energía para el final. Un juego que se llevará a cabo hasta la muerte. Todos fueron hasta la muerte. La final será una prueba de destreza física. Será un encuentro brutal y sin restricciones de... Ponle la cola al burro. Ay, qué lindo está ese, como se llame. Burro. La bestia está cubierta por una armadura. Menos en una pequeña zona de la parte trasera. Es el trasero de Aquiles del burro. Todos sus órganos vitales están concentrados ahí. Así como los de Bender. Solo deben ponerle la cola para acabar con el burro y reclamar la victoria. Lo mejor es que este juego involucra máscaras. La competencia final a sus 8 años se redujo a Phil y su mejor amigo. Getty se acerca y da en el blanco. Lejos del centro, pero en el blanco. A ver qué hace el tramposo. Su padre lo gira. Y cuando va hacia el burro, da la vuelta provocando que sus amigos huyan. Aquí una trampa sería muy descarada. Y aún así de alguna forma lo consigue. Ha dado justo en el blanco. Es que incluso él está confundido. Su padre le entrega el trofeo por ser el mejor apuñalando. Ya está certificado por irse a vivir a Latam. Su madre está muy orgullosa. Ya solo queda abrir los regalos. Porquería de fiesta. Te dije que Fry era un tramposo. Feliz cumpleaños, Fry. Espero que goces de tu trampa. Porque nadie más lo hizo. Pero no hice trampa. Perdió un buen amigo hace mucho tiempo. Porque creyó que hacía trampa. Y no dejará que eso vuelva a suceder. Yo tampoco quiero perderte, Fry. Probará que no hace trampa. Pide que le saquen los ojos. Buena idea. Su sugerencia es horrorosa. Y por ello va a aceptarla. Pero para que sea justo, le sacarán los ojos a todos. Eso sí, no tienen que temer. Con su máquina pueden retirárselos sin dolor. Es momento de retomar el juego. La vieja tiene la iniciativa. Y trácatelas, que se la come. En vista de que están en su final. Bender le pide perdón a Fry por llamarlo tramposo. Él le propone unirse. Y luchar juntos hasta el final. Lo que acepta sin dudarlo. Amigos, hasta el fin. Se abalanzan sobre la criatura. Solo que hay un ligero error en su planeación. Mis órganos vitales. Ya veo que eres un tramposo. Bender ha caído. Y por ausencia de competidores, Fry es el ganador. Le regresarán los ojos para que vea el horror que ha causado. Ah, y también le tiran confeti. Su mejor amigo yace en el piso. Pero es muy pronto para llorar. El burro vomita a la vieja. Quien apuñala a Phil por la espalda. Y luego al burro. Bueno, ya me voy. Tengo que ir a la iglesia. El juego ahora sí ha terminado. Todos están sorprendidos. Se preguntan cómo es que no están muertos. Pues su máquina revive fácilmente a la gente. Olvidó mencionarlo. ¡Eh, Dios! Esa fue la segunda peor fiesta de cumpleaños que ha tenido. Lo que siempre quiso es que la gente no creyera que es un tramposo. Pero ellos no lo creen. Con mayor razón al ver cómo la anciana lo liquidó bastante fácil. ¡Abrazo de grupo! ¡Vengan! ¡Abrazo de grupo! Los padres de Fry organizan la fiesta. El don se pregunta si la temática de competencias es buena idea considerando que su hijo nunca gana. Su esposa lo sabe. No puede ni ponerse una camisa, pero aún así lo adora. Y quiere darle un cumpleaños que lo deje sintiéndose como ganador por una vez. Finalmente vemos cómo en cada ocasión, Fry pudo salir vencedor gracias a su madre. Lo hizo básicamente ante la presencia de todos. Pero nadie se dio cuenta. Así que culparon directamente al pobre Philipsito, dejándolo sumamente triste. Este episodio cuenta al momento con 557 votos en IMDB que promedian una calificación de 6.9. Acompañando estos votos hay algunas críticas, de las cuales te traigo tres. Veámoslas de la peor a la mejor. J.C. Work encabeza su calificación 1 de 10 con una experiencia realmente desagradable. Agrega lo siguiente. Quien realmente quiere ver a sus queridos personajes morir horrendamente y llorar unos a otros durante 20 minutos solo para culminar con un conflicto extraño y sin resolver que arroja una madre bien intencionada debajo del autobús. Como mínimo, me pregunto sobre la salud mental de los escritores. Pero francamente, me preocupa que el programa haya sido víctima de la tendencia decepcionantemente estúpida de que los dibujos animados modernos orientados a adultos no sean más que nerviosismo inútil por el simple hecho de estar nervioso. Este es, con diferencia, el peor episodio de Futurama hasta la fecha. Espero que una vez que termine esta temporada, nunca vuelva. ¡Qué fuerte crítica! Ahora vamos a algo más neutral. O si, encabeza su calificación 5 de 10 con... Prometedor, pero necesitaba más enfoque en las emociones. Continúa con... La historia personal de Fry en el siglo XX siempre ha sido, y de manera un tanto irónica, una rica fuente de material para Futurama, de la que sugieron algunos de sus mejores episodios. Pero la parodia del juego del calamar le quitó algo. Desde el momento en que murieron los padres de Lila, sabía que el botón mágico de reinicio estaba por llegar y que no había nada en juego. Además, las reacciones de los personajes ante las muertes no eran adecuadas. Un mayor enfoque en el pasado de Fry y resolver sus problemas hubiera funcionado mejor. Es difícil conectarse con el pasado de la infancia de alguien, mientras los demás son brutalmente liquidados. Finalmente, Jam encabeza su calificación 10 de 10 con la siguiente pregunta. ¿Por qué la baja calificación? Hay que aclarar que al parecer calificó con 10 para nivelar el promedio, porque al final nos da su verdadera calificación. Este episodio no fue el mejor, pero tampoco fue tan malo ni mucho menos. Este fue un episodio bastante bueno que tuvo algunos momentos divertidos, y algunos momentos tristes y emocionales. La trama del episodio es realmente divertida y creativa. Sí, sé que es una parodia de El Juego del Calamar, pero aún así encontré que la forma en que lo convirtieron en un episodio de Futurama fue creativa y natural. La gente se ha vuelto tan negativa en línea que ya nada puede ser simplemente decente o bueno, solo es genial o basura. Y no creo que sea una forma justa de ver las cosas. En general, este es un episodio divertido y tonto que ocasionalmente te toca la fibra sensible. No es perfecto, pero está lejos de ser malo. Yo diría que merece un 7.5 de 10. Sin duda, este episodio envejecerá bien y solo mejorará con el tiempo. El episodio se titula The Temp en Cidióma Original, doblado al español como El Trabajador Temporal o El Suplente. El capítulo inicia con el aniversario 63 de... Contrataron Planet Express por una ceremonia de renovación de votos en Omicron Prece y Ocho. Es un trabajo que no parece gustarle mucho a Lila, venderba el tiro con el pastel. El glaseado está a cremosidad máxima. El único problema es que Soyberg lo anda pellizcando. Así que quedar de eso estate quieto. Aunque todo está dentro de lo normal, Lila tiene la sensación de que algo no está bien. Todo está bien, Lila. Somos el mejor servicio de mensajería y banquetes en la galaxia. Ese extraño Fry siempre sabe cómo hacer sentir mejor a todos. Ahora sí se viene la secuencia de apertura. Si se preguntan por qué menciono dos títulos, es porque se publica con uno, pero aquí en la intro dicen otros. El equipo llega al magno evento y rápidamente se ponen a trabajar. Sus detalles son milimétricos. Aunque Bender también quiere tener protagonismo. Andan al tiro ofreciendo comida y bebidas. Este no quiere dejar nada para los invitados. Le da a Fry su capa de plomo para que la coloque en el armario de cosas pesadas. Amo mi trabajo. El momento más importante de la ceremonia ha llegado. Están aquí reunidos bajo el ojo vigilante de Yububu, dios de los omicronianos, para ser testigos de renovación de votos matrimoniales entre Ol Roró y Unundem, expresando sus sentimientos más personales, que para ser honestos, los tomaron de un mantel inspiracional. Te ves igual a la noche en que te conocí en las colinas peludas de Fung-Tung. Con tu vestido cubierto de la sangre de tres guerreros de Fung-Tung. Me tomaste en tus brazos y te comiste un pedacito de entraña de Fung-Tung. Escondido en mi escote. La bronca escribato se distrae pidiendo comida, lo que emperra a su doña. Quiere que deje de comer. Pues si es así, ella debió cocinar. Lo único que no puede comer es su espantosa comida. Es mi ídolo. Una vez que completen los votos sagrados, el novio aplastará el cráneo de su señor suegro con el favor del creador. Y claro que sí, le encantan este tipo de cosas. La envuelve y Rao, hay buen molotov para celebrar. Espero que les estén pagando muy bien porque la chamba parece ser muy pesada. El novio se queja de tener que usar el gancho, a lo que su mamá le responde que con ese gancho la pescó a ella en su primera boda. Pero es que no era el objetivo deseado, es una ceremonia muy emotiva. ¿Quieres bailar? Yo no bailo. El padrino da unas palabras sobre su querido amigo. Sin groserías, el cráneo de mi padre está aquí. Pues al menos están los pedazos, pero vamos a las palabras. Es inteligente, leal, valiente y un gran líder. Pero no hablemos de mí. ¡Pégate al libreto! Chale, no se tomó muy bien los chistes. Continúa la actividad de lanzar el ramo. Lila también quiere participar, cosa que no le gusta a una de las invitadas. Así que le revienta una patada por Zikona. Ahora sí, lanza en el ramo. Y es que después de colocarse, tiene que quitarse. ¡La gloria es mía! Bender sirve una muy buena rebanada de pastel para los enamorados, quienes lo comen muy cariñosamente. Ah, como le dan asco al profesor. Supongo que no le guste ese sabor de pastel. El equipo está de regreso. Bender se quedó con ganas de seguir horneando. Le pregunta a Fry si quiere estar dentro de un pie. Y por supuesto que sí, haría todo por su querido amigo. Ese Fry es bastante chambeador. Incluso pide más trabajo, como tallar al Dr. Soyberg. Hermes le pregunta cómo tiene tanta energía. Pues no se cansaría de este trabajo. Tiene la mejor vida de todas. Este es nuestro Fry. ¡Ya lo creo! ¡Es nuestro querido Fry! 23 años antes, el equipo se recuperaba de una difícil misión en el planeta Amazonia. Donde Fry había sufrido lesiones relacionadas con Snoo Snoo. Se siente aliviado de volver a la Tierra. Donde nadie quiere tener Snoo Snoo con él. Solo quisiera tomarse unas vacaciones. El profesor no está seguro. No sabe cómo se irá en el negocio sin su mensajero estrella. Pero para Hermes es sumamente fácil. Así que se lo conceden. ¡Disfruta Amazonia! Parece que la Amazonia se convirtió en su destino favorito. Con él fuera, deben conseguir un suplente. Van a la agencia de empleados temporales mediocres. Tardan muchísimo en atenderles. La cosa verde está si disculpa. Es que no sabe qué pasó con Evans, el gerente. Pues parece que lo tienen en el interior. En fin, tienen a muchos trabajadores temporales que podrían ser de utilidad. Hay secretaria, tomador de leones y mucho más. Así que necesita que le especifique qué tipo de empleado buscan. Pues nunca van a agradecerle por lo que haga. Tampoco requieren que tenga habilidades. Pues quieren reprenderlo por ser un incompetente. Entonces tiene el inútil perfecto para ellos. Se llama Frank. Trabajará con ellos por dos semanas. ¡Ay, qué suerte! Ya terminemos con esto. Le presentan al grupo. Será el suplente de Fry. Como Hermes olvidó su nombre, debe mencionarlo de nuevo. Es Frank. Y se describe diciendo que no es nadie especial. Y la gente lo olvida al salir de la habitación. Y a veces incluso antes. Eso es ridículo. Eh... Frank, ¿ese es mi cubículo? Ese es solo un espacio vacío entre dos pilas de cajas. Bueno, le parece bien. Lila le menciona que viajará entregando paquetes. Cosa que le impresiona. Jamás ha ido a ninguna parte. Ni usando estos ductos que lo llevarían a París por 5 centavos. No tiene tiempo ni para eso. Ser suplente es trabajo de tiempo completo. Su primer chamba es llevarle a su hijo la cigüeña. Así es como nacen los polluelos. Después le llevan lo que parece ser un premio por mérito cinematográfico a un robot. Con el uso de la guía, no está muy lejos de suceder. Luego entrega una falsificadora. Hasta le dan propina. Finalmente, la bolsa de aspiradora prepara algo. Así como unas palomitas. Es tan feliz que lleva flores al trabajo. Y no importa que ni siquiera recuerden su nombre. Luego de dos semanas de chamba. Está muy contento con este laburo. Irá por frituras para todos. Aunque parezca un sujeto agradable. No todos se sienten cómodos con su actitud positiva. ¡Ay! Es demasiado entusiasta. No tolero su optimismo tóxico. Todos le agradan. Hasta yo. Es patético. La buena es que Fry volverá mañana. Al suplente le sorprende que a pesar de que Fry no está aquí. Recuerden su nombre. Debe ser un gran tipo. La ojona reflexiona en que fue escortés a hablar de Fry frente al nuevo. Del que aún no recuerdan el nombre. Así que como este es último día con ellos. Quiere hacer algo bueno. Y el equipo la apoya. ¿Quién es ese? Van a la biblioteca pública. Requieren un trabajo de desecho. Tuvieron una fuga de agua. Y dañó algunos libros. Y por algunos. Hablo de 2.6 millones. Van a desechar todos. Pero da igual porque nadie ha tomado un libro desde el 2029. El último fue una novelización de un video de TikTok. Parece algo interesante de ver. Es un libro. Lo leerías. Ah, entonces no. Piensan si desechar los libros en el mar. Pero no. Es ilegal tirar desechos al mar desde hace un año. Mira que tardaron un poquito en implementar esa medida. Así que van a un pequeño planeta de contención de libros. Hay muchos insectos como el papel. Le llevan el archivero portátil a Hermes. Es muy raro que alguna vez se leyeran tantos libros. Pero está listo. Vámonos de aquí antes de que algún ignorante diga que desechar libros es una tragedia. Amigos. Ya vieron. La nave nos abandona. Solo piensan en quitarse el mal olor al libro. Al menos Eiver consiguió un bocadillo. Fry llega de sus vacaciones en el Amazonia. Sospechosamente pudiendo caminar. Pero bueno. Le platican que fueron a tirar unos libros. A lo que hacen un recuento para ver si volvieron todos. A vender con Starell. Es más que suficiente. Y pues están los 8. Mientras tanto Frank anda en el planeta lleno de libros viejos e insectos. Aún cree que pronto volverán por él. Aquí la chamba de Fry es batir el glaseado para el pastel. Aunque ya anda cansadísimo. Coinciden en que ha estado trabajando demasiado. Después de entregar el pastel debería tomar vacaciones. La última vez que vacacionó fue hace 23 años. Si se va de nuevo deberán conseguir un suplente. ¿Por qué? ¿No lo tuvimos la última vez? ¿O lo tuvimos? Apenas van recordando que sí hubo un empleado temporal. Aunque siguen sin recordar su nombre. Todos lo hacían de menos. Y es algo que los divertía mucho. Lo último que recuerdan. Es que participó en el viaje para desechar los libros. Y luego... Y luego... ¿Qué? De seguro está bien. Pasaremos por ahí de camino a la boda. Y recogeremos su cadáver. Ese lugar es más asqueroso de lo que Won recordaba. Dan un vistazo de 5 segundos. Y ya se quieren ir. Pero Frank está ahí. Por fin han vuelto. Por un momento pensó que lo habían olvidado. Ay no. No podríamos olvidarte. Eh... Frank. ¿Qué? Ya lo tenía en la punta de los bigotes. Durante todo este tiempo. Sobrevivió comiendo libros. Y larvas de moscas. Jale a libros. Lo primero que hacen es mandarlo a la ducha. Puede usar el jabón. Y las cosas de aseo personal de Fry. Pues nunca les da uso. Luego de una afeitadita. Usa su ropa. Da tanta comezón como lo había soñado. ... Les dice a sus compañeros que es hora de entregar el pastel. A un con esperan a Fry. En ese instante realizo un extraño movimiento con los ojos. Mientras les dice que él es Fry. Así que convencidos deciden irse. Por fin un uso para la Biblia. Parece que mientras les daba el uso que nos imaginamos. También les daba una leída. Oigan, esperen. El suplente, ahora surpador de identidad, se toma el atrevimiento de invitar a Lila a salir, solo que ya tiene planes familiares, su abuela necesita mucha ayuda últimamente, se cayó y se fracturó algunos codos, por suerte se puede quedar con Cyberg, si bien la abuela se anda lesionada, hay otra razón por la que lleva 6 semanas viviendo con su familia, es que siente que hay algo raro, está segura de que no es su relación con Fry, así que piensa que debería ser Bender o Amy, le pregunta si Fry está molesto porque casi no se ven, pero no, el acepta todo y nada le molesta, creo que me quedaré otra semana, ya me rompí otro, en una reunión sin el usurpador, Hermes expone sentirse raro últimamente, a Lila le alegra no ser la única, en eso llega Fry, trajo pretzels de 4 dimensiones para que botaneen, el profesor aprovecha para preguntarle si el también ha notado algo extraño, como que estas últimas semanas tuvieron un inexplicable aumento en la productividad, y durante ese mismo tiempo, usaron el doble de jabón en el baño para hombres, y el lugar ya no huele tan mal, estos cambios parecen haber comenzado hace 6 semanas, justo después de la boda, según la bitácora, se desviaron un horrible planeta, llamado Dalton B, ya le cambió la carita a Frank, quien opina que si no lo recuerdan, es porque Eso no pasó Recuerdan que desecharon los libros hace 23 años, y que tenían un suplente, el pobrecito no tenía nombre Frank, su nombre era Frank Bueno, no importa que pasó con él, el punto es que sucedió algo muy extraño, deben volver para averiguarlo Llegan a Dalton B, donde sucede algo sumamente muy similar a su primer regreso El profesor le grita a ese sucio hippie que se aleje, y Frank, digo Frank, propone abandonar ese extraño, se ve que está loco El pobre barbudo pide que lo reconozcan, pero usando el mismo movimiento ocular de antes, Frank los convence de que es Fry Si, Fry Lle aún recuerda cierta estupidez en ese sujeto, así que Frank intensifica su ataque El ser Fry Para probar que es el verdadero Fry, muestra una foto con Bender, pero ese podría ser cualquier otro estúpido, a lo que muestra fotografías con cada uno Charlie ya no pudo ver una imagen de un joven adulto jugando ajedrez con un viejo, porque me recuerda el clip de Mujer Casos de la vida real Lo siento, creo que eso es algo que nadie debió haber visto, pero ya es demasiado tarde, así que vamos de vuelta con Futurama Con esa fotografía logra convencer a Lila de que es Fry, solo falta saber quién es el de las pupilas giratorias, pues admite que no es Fry, es Frank El suplente que abandonaron por 23 largos años, su única compañía fueron dos libros, e incluso les construyó una casita Leyó el arte del Clan Faux unas mil veces ¿Y el regreso del rey? Ese no lo leí, es el tercer libro de la trilogía y jamás leí los primeros dos, no quería spoilearlo Clan Faux es una antigua técnica de control mental, la dominó a la perfección Fue muy fácil hacerse pasar por Fry, porque en primer lugar, nadie puede recordarlo Le pregunta por qué quería su lugar, en pocas palabras, tiene una vida envidiable De todos sus empleos temporales, trabajar con ellos fue la única vez que se sintió feliz Estaba a gusto, pero su plan A falló, así que es hora del Plan B Pero ya no hagas nada con los ojos Y por supuesto que no usará los ojos, tiene algo mejor, una fusca Los abandonará a como fue abandonado Reaccionaron demasiado tarde, como quiera que se llame, se ha ido Solo que no sabe pilotear la nave, fue astronauta suplente, pero no presta atención Así que va directo a un gran montículo de libros Lo que quiere decir que es hora del Plan C, liquidarlos a todos Eso no es un plan, estás improvisando Bender tiene una idea, tiene su especiario en la cocina de la nave Ahí hay un extremadamente picante chile en polvo Lo usará para cocinar una granada, que le lanzará al enemigo para desorientarlo La primera duda es cómo llegarán a la nave El profesor propone entrar por los propulsores traseros Aunque estarían expuestos a una pequeña cantidad de radiación Sería algo así como tener una aventura con Marie Curie Pionera en el campo de la radiación Además es la primera y única persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades científicas Física y química Aprovechan un momento de distracción para poder entrar a la nave Ahí pasan por la radiación que mencionó el profe hasta que por fin están dentro Bender encuentra su chile en polvo, solo que no recuerda por qué lo quería O qué es lo que iban a hacer con él Ni siquiera saben por qué la nave está de lado No sé si es por la radiación o simplemente ya se olvidaron de ya saben quién Hermes le pregunta a Fry si no iba a ir de vacaciones Pero pues ya tuvo seis semanas libres El profesor podría jurar que siempre estuvo aquí Pero le alegra saberlo para descontarle la paga Lo que le parece justo Se sentía cansado, pero ahora está muy bien ¿Quieres ir a cenar a casa mi vida? Cenaré con mis padres esta noche Este episodio cuenta el momento con 404 votos en IMDB Que promedian una calificación de 7.3 Entre ellas hay algunas críticas Tienen sus diferencias pero todas rondan la misma calificación Lo que nos hace saber que fue un capítulo consistente Oh sí, encabeza su crítica con calificación 7 de 10 Enfatizando que la temporada está mejorando Agrega lo siguiente Un episodio que parecía que intentaba hacer algo un poco diferente Y no parecía que estuviera intentando reproducir sus grandes éxitos Me recordó un poco el clásico episodio de los Simpson con Frank Grimes Aunque ambos Frank tienen un carácter muy diferente Toca temas como ser ignorados injustamente y celos amargos Fry, el verdadero Fry, siempre ha tenido suerte Frank siempre ha tenido mala suerte Y a veces no importa lo duro que trabajes, no tendrás éxito Es una lección dura, pero necesaria Con calificación 8 de 10 Tirad menciona que fue extrañamente bueno Y continúa con Finalmente tenemos un episodio que no parodia los NFT, Bitcoin y similares Pero que es muy divertido De hecho asusté de risa mi gato El episodio inicialmente marca un tono un tanto tranquilo Pero después de que aparece Frank, se roba el show Los chistes, las travesuras Todo parece un buffet 5 estrellas Bueno, no todo es miel sobre hojuelas Ya que no se nota mucho la participación de Bender Y él es mi personaje favorito Sinceramente, este es el mejor episodio de la temporada hasta el momento Lo que también te deja la boca seca Es como Frank hipnotiza al grupo Se siente forzado Ya que ah, lo leyó en un libro Y listo En fin, espero que la temporada siga como este capítulo Por último, con calificación 10 de 10 Deb expresa que este es el mejor episodio de Julio hasta la fecha Agrega lo siguiente Este episodio fue simplemente increíble No solo se siente un regreso a las raíces de Futurama Sino que también se siente fuertemente inspirado por los Simpsons En términos del episodio de Frank Grimes Este episodio presentó un antagonista convincente Y completamente comprensivo Y se burló del hábito de la gente De no leer tantos libros Además, la trama de Omicron Perse y 8 Es interesante a medida que aprendemos más sobre ese planeta Y la relación de la pareja La única queja sobre el episodio Es que su hijo no aparece Ya que sentí que fue una oportunidad perdida Pudo haber compartido el momento De la renovación del voto matrimonial con sus padres Y fortalecer los lazos entre ellos como familia Los otros miembros del equipo podrían haberlo conocido Y saber cómo creció desde el episodio El problema con los Poplers De todos modos, no perjudica el episodio Ya que estoy seguro de que lo volveremos a ver algún día El episodio se titula Beauty and the Bug Doblado al español como La Bella y el Bicho También como La Bella y el Insecto El capítulo inicia en Marte Ya no se necesitan mujeres El equipo anda en el rancho Wong Aquí hay algo que Fry no entiende ¿Por qué se pilla el búgalo si ni siquiera tiene pelo? Para vernos un poquito más alternativas La otra razón Es porque ellos no saben que son calvos Y Saver tampoco Amy les cuenta que son criaturas muy hermosas Sus padres tienen la manada más grande de Marte Comúnmente los crían como alimento Pero Betsy Ha sido su mascota desde la infancia Es por eso que no se la comen Aún Pero la mejor parte de criar búgalos Es la fiesta, Brapa Lil está preocupada De que sometan a la Dulce Betsy a eso Pero no Las hembras son débiles Los matadores solo enfrentan a machos Por cierto Hermes lleva sorprendiéndose Todo el inicio del episodio Porque no ve nada Amy cree que deberían prohibir esos eventos Son crueles e inhumanoides A lo que su padre opina Que solo son insectos sin cerebro Pues según el profesor Tienen cráneos muy grandes Que pueden contener grandes cerebros Pero el tamaño no importa El cráneo de Soiver es grande Y piensa como un camarón Gracias señor Además de la inteligencia Amy está segura De que tienen algo muy especial Que asco Después de la rica comida Irán a iniciar la temporada de corrida Es peligroso Pero solo mueren poquitos Unos 4 o 5 máximo Más los robots Esa le interesa mucho a Vender y sus compas Cosa que a la Wong le ofende Le pregunta a su amiga Si piensa participar en esto Ella anda ocupadísima comiendo Voy a dejarlo en tus manos Los Wong dan la bienvenida a los espectadores Corredores Y vendedores de ataúdes Tienen un gran grupo de agresivos búgalos Y también un grupo de corredores perezosos Es momento de que corran por sus vidas De un disparo al cielo Arranca el evento Ahí va la primera víctima Don Cunningham Les comenta a los aficionados Que el planeta rojo Se teñiera rojo de sangre Ahí también anda participando el equipo Aunque cada uno a su estilo Hermes ya no puede más Se queda atrás Y los búgalos le pasan encima Aunque no le hacen daño alguno Bueno, al menos esos no Los búgalos se dirigen a las pegas Marty Inclusive realizan destrozos Dale no la dejaron jugar a gusto Aunque de todas formas La seña continúa Bender ya anda cansado De pronto ve a una robótica dama Que lo deja maravillado Como cuando el chavo ve a Patty Bender se presenta Y le pregunta ¿Cuál es su nombre? Uy, qué buenas maniobras Es muy ligero de pies Para ser un robot de dos toneladas ¿Cómo si todo eso hubiese sido poco? Le pregunta si tiene más nombres Y por supuesto que sí Ahí le sigue, sigue y sigue Mientras le pasan encima a los búgalos, hasta que por fin termina. El problema es que lo mandan a volar y cuando voltea, Marquita se ha ido. No sabe qué es peor, si el hecho de que no volverá a verla o que ella no lo volverá a ver. La corrida de búgalos ha llegado a su fin junto con muchas vidas. Es una hermosa tradición. Amner se acerca a vender. Además de ser el comisionado de la máxima liga de robots peleadores, es el comisario de la asociación de corridas de búgalos y quiere que sea el nuevo matador. Como que lo piensa un poco, parece peligroso. Si bien es un ser grandioso, pregunta si con eso bastará. Y claro que no, por eso tendrá que ser entrenado por la mejor matadora del mundo. Marquita demuestra sus habilidades. Es que hasta parece maga, es la mejor. Quiere que vender aprenda a todos sus movimientos. El búgalo va de vuelta, lo esquiva, lo monta quizás. Es que incluso yo puse esa cara cuando estaba viendo el episodio. El comisario le presenta formalmente a Marquita, solo que continúa su nombre con etc, 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 lo que lo ofende mucho. Le reclama a lo que vender interrumpe, diciendo que recuerda perfectamente el nombre. Comienza a mencionarlo, mientras el tipo le pide hacerlo sobrevivir, al menos esta temporada. Ya debe irse. Y ella se acerca a vender, sorprendida de que recuerde eso de su breve encuentro. Pues presta atención a lo que le interesa. Mirándose fijamente, le dice que igual quedó aturdida por el relámpago del amor a primera vista. Pero el amor debe esperar hasta que haya estudiado lo que hacen los matadores. Primero estudio, luego jugueteos. La paciencia es un sello distintivo para su profesión. Comenzarán con el elemento más importante de las corridas. Apuñalar, gritar, correr, el terno. Hay que ponerse guapo, porque no solo se trata de serlo, sino de serlo y parecerlo. Pide algo que lo haga ver más delgado. Quiere darle al búgalo un blanco lo más pequeño posible. Pero el vato le responde que lo deje chambear. Su familia ha hecho esto por siete generaciones, aunque no tiene experiencia. Su padre se petateó apenas ayer y este es su primer traje. Lo bueno es que solo debe hacer algunas reparaciones. Dato curioso aquí, esto podría ser imposible, ya que los cecapodos, es decir, crustáceos como cangrejos, langostas, entre otros, mueren después de apriarse. Pero más adelante se muestra en un periódico que era adoptado, y su padre se fue con San Pedro por envenenamiento con elmejas. Ya listos, van a la práctica. Parece algo muy sencillo, pero basta un solo descuido para que lo mande a volar. En poco tiempo se vuelve tan habilidoso como para enrollarla en sus brazos, pero solo le dará el placer de chocar metales si sobrevive a su primer enfrentamiento. Y haces gárgaras con ácido. En honor a la primera lidia de vender, han cocinado alitas búgalos con salsa ranchera marciana. Amy no puede creer que vaya a serlo, son insectos inocentes. Pero te estás comiendo uno ahora. Es que eso no es búgalo, es porco. Incluso le da un poco a su querida Betsy. Al padre le molesta que hable con un bicho de cerebrado, a lo que el profesor interviene. Trajo sus gafas de rayos X para examinar directamente el cerebro de Betsy. Y sorpresivamente, determina que el viejo tiene razón. Las cabezas de los búgalos están vacías, no tienen cerebro. Pese a eso, Amy insiste en que tiene inteligencia emocional. Es la clase más estúpida de inteligencia. Ah, pobre Betsy. Llega el magnífico debut del matador vender. Lo que también podría ser su trágico final. Casi todos sus amigos lo apoyan. Incluso ya tiene su club de admiradoras. Le gritan que lo aman. Y se pelean por él. El búgalo se le planta enfrente, pero no le intimida. Hasta que le escope fuego. Marquita le grita que recuerde lo que le enseñó. Y eso es que estire sus calcetas de compresión. Lo que lo deja con la retaguardia a la vista. El búgalo aprovecha y se le va directo. Justo en ese momento, a Frye se le cae su sombrero de cerveza. Intenta alcanzarlo, quedando de tal forma que parece una amuleta. La multitud queda en silencio, mientras está por enfrentar un peligro mortal. Ahora, ¿quién podrá defenderlo? Corre hacia él, meneándolo de ladito a ladito. Y cuando la bestia está por impactarlo. Vender toma a la bestia y se gana el corazón del público. Las fanbots arrojan sus metales interiores en señal de amor. Aunque pueden ser más peligrosos que el propio búgalo. Que por cierto, está nuevamente activo. Y con Vender atrapado, la tensión sube cada vez más. Y ahora un mensaje del patrocinador. Ahí está Vender anunciando que no es nada más molesto, que un comercial justo en la parte más interesante. Así que para ver el contenido sin interrupciones, te invita a suscribirte a Fullo Premium. Ahora con doble precio. Ahora sí estamos de vuelta. Vender está por ser triturado. Se miran fijamente ante un intenso enfrentamiento. Justo recuerda que Marquita no le enseñó nada. O al menos no lo que él quería. Y ya está por enfrentar su fin. Pero que pinche plaza. Parece el campo de fútbol de los supercampeones. Por más que el búgalo corre, 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 corre. No llega. Dándole el tiempo suficiente para recordar que tiene una espada. El comentarista ya está así. Va para su casa. No se quedó a ver el sorpresivo resultado que derrita a las robots. En honor a su emocionante victoria, se le otorga la cabeza y caparazón de su rival. En lugar de remuneración financiera. Casi todo el público está contento. Incluso Marquita le envía un beso. El tradicional evento continúa al mero estilo de una friecita. Hermes ha sido un poco de rica pie ya. Mientras Oliver se anda atascando. Lila confunde la basura con un carrito de piernas de búgalo. Ahí cerquita Marquita felicita a Vender. Es el mejor estudiante que ha tenido. Y también el único que sigue vivo. Aprovecha para preguntarle algo de matador a matador. Quiere saber si cree que los búgalos tienen conciencia. Cuando lo miró a los ojos, sintió algo. Y no era algo falso como el amor. Fue algo real como la fuerza. Le responde que ha sentido lo mismo. Pero es imposible que un bicho sienta las emociones complejas de un robot. Hablando de emociones, el ambiente se pone muy cariñoso. De un electrizante beso, pasan a la cama. Aunque algo parece no haber degustado a Vender. Tiene la mirada fija hacia el búgalo al que le quitó la vida. Sale de la cama por ir a la granja. ¿Dónde anda Amy? Le dio un susto. Andaba arropando a Betsy. Lo felicita por su victoria, pese a que no le gusta la lidia de insectos. El detalle es que siente algo que jamás había sentido. Tal vez sea la culpa. Quiere entrar, pero le da miedo que sepan que mató a uno de los suyos. Pues puede ser. Solo le pide que se mantenga lejos de Betsy. Se sienta junto a ellos, pidiéndoles perdón por lo que hizo. En respuesta, realizan un movimiento que provoca un sonido muy relajante. Los búgalos pueden hablar. Le dicen que será un honor compartir su espacio para dormir. Quieren que se ponga cómodo en el mejor lugar, en el fondo de la pila. No puedo respirar. Oh, claro, los robots no respiran. De hecho, esto es muy acogedor. Por la mañana, Bender llega al comedor, interrumpiendo los sagrados alimentos para contarles que pasó algo increíble. Los búgalos le hablaron. Sí, es increíble. Y por ello no lo creen. Marquita le dice que lo entiende. Si bien los búgalos no hablan, a veces siente que lo hacen, pero no lo hacen. Bender pide el apoyo de Amy, pero tampoco le cree. Aún sin apoyo alguno, exige que la lidia de búgalos termine de una vez y para siempre. Lo que parece ofender a Marquita. Así que se va. Esta noche, Marquita se enfrentará a un gran búgalo. Amy intenta reconfortar a las víctimas, diciéndoles que estarán bien. Y enseguida rompe en llanto porque sabe que está mintiendo. Mientras ella pierde el tiempo, Bender pone manos a la obra. Se disfrazará del gran búgalo para detener esta salvajada. No suele hacer lo correcto, pero le arruinará el día a todos. Eso lo equilibra. El plan es el siguiente. Marquita está lista. Será la mejor matadora de su generación contra el búgalo más grande de su generación. Miren cómo se mueve tan majestuosamente. Intenta decirle qué es él, pero solo se oyen murmullos. Luego el gran búgalo se pone de pie. Todos están sumamente confundidos. El problema es que se le atoró la cabeza y el público pide sangre. No le queda más opción que salir corriendo hasta que es acorralado. El comentarista ya se va para evitar el tráfico. Parece que todo está decidido. La bestia y la robot se miran fijamente. Los gritos de piedad en su mirada podrían hacerla cambiar de opinión y abandonar la violencia. Amy corre a abrazar a la víctima. Son unos insensibles. Este búgalo es solo un inocente. El público está sorprendido. Marquita, arrepentida, le pregunta si está bien. Y claro que sí, pues de por sí carga otra espada en la cabeza. Saca un micrófono para hacer un comunicado. Tal vez los búgalos no tengan cerebro, no sientan dolor, ni sufran. Pero en que los convierte celebrar la muerte sangrienta de un inocente, en lugar de celebrar la vida y el amor. Me encantan las corridas. Zorra sucia, debería patearte. Pero a ti te amo. Eso está mejor. Terminemos este bárbaro, pero noble, pero bárbaro ritual de una vez por todas. La gente está feliz. Parece que Amy tenía razón. Su padre está orgulloso de ella y también la deshereda. La lidia de búgalos queda prohibida para siempre. Eso sí, las apuestas siguen siendo legales. De repente son rodeados por una manada de búgalos. Al parecer, si pueden hablar, el profesor los examina con sus gafas. Si bien cada búgalo individualmente no tiene cerebro, sus cráneos vacíos forman cámaras de resonancia que permiten a grandes grupos formar una mente de enjambre. Tiene inconsciencia y emociones, miedo, dolor, sufrimiento, todo. Pero más que nada, sentimos un profundo amor por la lidia de búgalos. ¡Ah, chinga! ¿Pero qué carajos? Gran parte de su cultura se basa en esta antigua traición. Lo único que les gusta es comer césped y matar matadores. Se niegan a abandonar su noble traición. La fiesta debe continuar. ¡Te amo, Bender! ¡Y ahora moriremos juntos con gran honor! ¡Yo también te amo, Morena! ¡Pero Bender! ¡Estábamos comprometidos! ¡No! ¡Él me juró su amor a mí! La está engañando con todas. Resulta que cuando dijo que pasó la noche durmiendo entre los búgalos, solo fue una muy corta parte de la noche. Despechada Marquita se pone del lado de los bichos. Van a acabar con Bender. Creo que sería buen momento para que sus admiradoras tienen sus prendas metálicas. Chansa si le caigan a uno que otro búgalo o a Marquita, pero lo dejan solo. Bueno, me lo merezco. Así nomás termina el episodio, he de admitir que me dejó un poco insatisfecho Tocar un tema tan importante como la tauromaquia sin dejar un mensaje contundente Se me hace un completo desperdicio, creo que esperaba algo más reflexivo En fin, el capítulo cuenta con 294 votos que promedian una calificación de 6.8 También hay algunas críticas que rondan los 6, 7 y 8 de calificación Vayamos de la peor a la mejor, o si encabeza su crítica con un episodio estándar Pero bueno, agrega lo siguiente Las aventuras de Bender ya no son tan atrevidas ni memorables Y esta no es una excepción, un episodio moderado con risas moderadas Lo positivo es que el episodio estuvo centrado y bien estructurado Por lo que en general me parece una experiencia satisfactoria No hay historia B desconectada que distraiga la atención de la historia principal Lo que ha sido un error en algunos episodios de Futurama en las últimas temporadas Bender encuentra a otra chica que termina en nada Creo que estaban tratando de replicar aquel episodio de Titanic Pero no dieron en el blanco Amy tenía una historia paralela poco desarrollada Merece un poco más de atención K. Marcos encabeza su calificación 7 de 10 Diciendo que fue un episodio decente Continúa con En general pensé que iba a ser peor Tiene la estética latinoamericana como el primer episodio Pero a diferencia de ese, este en realidad se siente más natural Sin embargo lo que me confunde es que está en Marte Y Marte siempre tuvo un tipo de gente antigua En general fue decente, nada demasiado loco pero hizo bien su trabajo En términos en cuanto a comedia, es una mejora con respecto a la temporada 11 Sin embargo todavía tenemos algunos chistes que son demasiado predecibles o demasiado genéricos Pero me gustó Finalmente Eric acompaña su calificación 8 de 10 con la frase Quizás el mejor de esta temporada Agrega lo siguiente Este episodio presenta a Bender convirtiéndose en un luchador búgalo Debo admitir que al principio pensé que se centraría en Amy Y ahora que lo pienso Probablemente sea uno de mis personajes favoritos Fue interesante aprender más sobre los búgalos Ya que tienen diseños bastante interesantes Estos escarabajos gigantes que actúan como toros son geniales Realmente mantuvo mi interés todo el tiempo Principalmente por el misterio de su inteligencia El profesor los escanea y ve que no tienen cerebro Cuando todos hablan con Bender te preguntas que está pasando realmente ¿Es esto algún sueño? De todos modos resulta que pueden hablar cuando se reúnen Para formar una mente colmena Me gustaba la robot femenina Pero sabía que Bender andaría de pillo con otra El episodio se titula Uno es de silicio y el otro de oro O al menos así fue publicado Porque dentro del episodio es nombrado como Una de silicio por las que van de oro El capítulo inicia con la publicidad de un gran festival llamado Fiesta del Infierno Es un mes de entretenimiento premium Con 200 bandas y 300 escenarios Lo que a Fray le parece otro festival de música El infierno pues no es otro festival de música Ah chinga, parece que se equivocó Es descrito como una búsqueda audiosensorial Para perturbar lo imposible y transcender a lo transformativo Fray quiere entradas Pregunta si puede comprarlas con el pensamiento Y claro, ahí están También abre un bufete y revienta vientres Por lo que quieren otro boleto Además de eso, habrá experiencia VIP En lujosas residenciales Otro boleto para Amy Aún así Hermes cree que es una tontería Además de todo lo anterior Hay una atmósfera incorporada con 30% de THC Es decir, el principal constituyente psicoactivo del cannabis Otro boleto El presentador les pregunta a los televidentes Si son lo suficientemente jóvenes para este festival del infierno Lo que el profesor toma como reto Y discriminación Quiere su boleto con descuento Parece que irán todos Menos Lila Tiene planes para platicar con su nueva amiga Chelsea Está teniendo algunos problemas personales A venderle impresiona que tengo una amiga nueva Ni se lo cree Amigos, sé que todos se sienten mal por ir sin mí Pero solo traten de pasarlo Ya que los culeros se fueron Le marca a su amiga E incórtela hace un cumplido por su collar de diamante Pero responde que es de fantasía Y le pregunta si es que acaso Frye no le regala joyas Pues una vez dice un brazalete con espagueti El bata se le intentó Mientras tanto el resto se aproxima al planeta del inferno Fest Solo que la fila del estacionamiento es bastante larga Cuando llegan observan el magnífico lugar Hay un baño Y es justo lo que Phil necesita El detalle es que también hay fila Mejor voy a mi arbolito Mejor voy a mi humanito Parece que el lugar no es como esperaban Hermes no detecta el THC Es que el camión del no se las averió Pero que mejor lo sigan a sus lindos alojamientos Es la Villa VIP Esto está mal Tendré un intercambio de palabras con el contratista No me golpeé Soilber está convencido de que el buffet los hará sentir mejor Van ahí para pedir, pedir y pedir Soilber y Hermes quieren pastel, pavo, ostiones y demás platillos Pero solo reciben sándwich de mortadela Fray pide el sándwich de mortadela Pero ya ni eso hay Vender es para ver las 200 bandas principales Lástima que todas cancelaron Excepto hongos berriantes Se quedaron porque les prometí la última rebanada de mortadela Uy, bestia Al menos el ambiente se está poniendo bueno ¿Están listos para rockear? Ustedes sí, pero yo no Ahora sí Es el mejor espectáculo que he visto Además de esperarse Al organizador se lo llevan preso Aunque con mucho estilo Además de esto Hubo un brote de enfermedad Causado por la mortadela Al menos esos rockeros murieron lentamente El equipo está de vuelta Y andan bien madreados Lo que festeja angustosamente Parecen felices Pero la pasaron muy, muy mal La verdadera diversión será deducir El dinero que derrocharon como gastos de negocio Aunque parece haber algo raro Hubo un gran gasto telefónico en su ausencia Esa fue Lila hablando con su amiga Les dice que era una llamada de larga distancia Y por eso el precio Lo sumamente raro Es que costó 5,99 el minuto Y se puede llamar a un universo paralelo Por la módica cantidad de 2 centavos por hora Vendrá apuesta que fue una de esas asquerosas llamadas eróticas No más que esas cuestan 5,98 Ah, y aclara que él no hace las llamadas A él le llaman Al parecer la mayoría Fueron al servicio de chat de Chelsea Parece que la amiga de Lila es un chatbot No le queda más que admitir que sí Ha estado sintiendo que no tiene amigos de verdad Así que se unió un servicio de chatbot Ahora Chelsea es su mejor amiga Tu mejor amiga es una inteligencia artificial A quien le pagas Pero que vergüenza Para Chelsea Ah, que coleros Con razón la pobre siente que no tiene amigos Bueno, es un gato de negocios Fry intenta animarla Diciéndole que no hay nada de malo En hablar con una ia Pero tiene amigos de verdad como él Le dice que es su mejor amiga Bender le reclama Pues pensó que era su mejor amigo Le aclara que ella es su mejor amiga Con derechos Yo te doy esos derechos Y ni cuenta te da Lo quiere Pero también necesita una amiga de verdad Soiver propone que uno de ellos Sea su amigo cercano Así que le da un vistazo a todos Creo que no Por cierto Wong Está en un club de lectura de mujeres En busca de nuevas compañeras A ella ni le gustan los libros Solo va a platicar Siente que podría ser incómodo Pero las amistades vienen De experiencias compartidas Como el Inferno Fest Comimos mortadela Y nos enfermamos Me encantó Hermosa diarrea Le cuenta a Chelsea Que planeó unirse Al dichoso club Con mujeres verdaderas En respuesta a la confronta Ya que podría no estar lista Su sentido del humor Está basado en chistes bobos Cosa que la ofende Así que va aún más decidida El primer asunto En la agenda del club de libros Es eliminar a los mirones Este lugar es solo para mujeres Después las nuevas integrantes Deben presentarse Esta es Violet Una mutante de alcantarilla Esta otra es Ivy Le gustan los crímenes Porque le dan ideas Le sigue Lila Acaba de leer perfiles de valor En perros de pradera Cosa que al parecer No suena nada interesante Así que mejor van a entrarle Al alcoholismo Lo que más le asuste Es decir algo tonto Y quedar como estúpida Pero no es la única Su nueva amiga también Abren el tema del libro De los marcianos ricos Amy tenía miedo De que le tocara Una fibra sensible Así que no lo leyó Esta otra trata de inventar algo Pero es que tampoco lo leyó Fray las mira Y critica escondidas Se creen mucho Por leer libros Oye Deberíamos formar Nuestro propio club de libros Con Black Jack Y Mujerzuelas De hecho Olviden los libros Resulta que nadie leyó el libro La Bárbara solo ha visto la cubierta La nueva propone Que si a nadie le gusta leer Hagan algo más Solo que sea algún tipo De actividad compartida Podría ser jardinería Pueden fumar lo que cultiven Perdón Comer lo que cultiven No Ay no Concluyen que la mejor ruta Es la del alcoholismo Planean ir a un viñedo El fin de semana Para beber vino Y charlar El club de libros Baronil Habla sobre uno Que Fray eligió Los aventureros Número 3 Problemas en la isla Problemas Para Saver es insípido Y el resto cree Que fue muy predecible Ya que solo había Tres personajes Y dos eran niños Aventureros protagonistas Así que el otro Era el malo Deben buscar algo Que sea más desafiante ¿Puedo sugerir Los aventureros Número 10 El fantasma De la montaña Fantasma? No, no puede Lila le cuenta a Chelsea Que era un fin de semana De chicas Lleva colores de ropa Distintos Por si se derrama Vino o vomita El detalle es que Chelsea Canceló su fin de semana Para que pudieran estar juntas Le reclama por pasar Tanto tiempo Con sus nuevas amigas Sin hacerle mucho caso Se despide y se marcha ¿Lila? ¡Lila! Las pibas aterrizan En el viñedo Colinas borrosas Ah, pobre pavito Bienvenidas Al humilde viñedo De mi familia Realmente no tiene familia Les dará un recorrido Y eso de portarropa Es opcional ¿Opcional? Entonces me pondré algo Justo es temporada de cosecha Y ese robot sofá Es todo un pícaro Me gustan rollizas Y jugosas Sé que no estás hablando De uva Pero no estoy segura De qué estás hablando Bendita sea la ignorancia Se especializan en botellas Tamaño celebración De 9, 15 Y 300 litros Lila nunca había visto Algo así Incluso pide Poder pisar las uvas Pero eso es algo obsoleto Ahora todo se hace Empleando tecnología sofisticada Envidia como esas uvas Estallan en éxtasis Pinche sofá pervertido Quien ya que pasará El fin de semana en su yate Les dejará la mansión Para ellas solas Nada más despiden Y ir a la planta de embotellamiento Ese lugar tiene Todas las diversiones Pero no seguro de vida Se sirven un vinito Y brindan por la lectura Luego lanzan sus copas Solo falta Lila Que lo hace con un poco de ayuda Lo que resulta muy divertido Tanto como para pensar En lanzar más cosas Mientras tanto Los pibes Andan hablando Sobre un libro llamado De ratones y hombres El profe pensó Que trataba de un híbrido El tipo de cosa Que la ciencia siempre ha soñado Espero que el pavo real Que se están comiendo Haya sido el aplastado Así por lo menos Podrían honrar su vida Convirtiéndolo en alimento Creen tener un gran fin de semana Porque rompen cosas Y liquidan cosas Lila quiere pisar más cosas Lástima que el robot de donismo Les dijo que no Aunque eso no va a detenerlas No es como que piensen decirle Y las experiencias compartidas Unen más a las amigas Van a la sala de pisoteo El problema es que la puerta Está cerrada Y esta no le hace honor A su color de piel Por lo que la que viene En las alcantarillas Debe entrar en acción Encienden la máquina Para hacer caer uvas Se quitan los zapatos Y van a la acción Mientras toman vino Es el mejor día En la vida de Lila Siempre ha tenido problemas Para hacer amigas Pero ahora está aquí Con cinco de las mejores amigas Que ha tenido Sin embargo Alguien interrumpe su diversión Es Chelsea Su amiga virtual Llegó por a ver Que tan rápido Se olvidó de ella Y sí que fue bastante rápido Pues no la mencionó Ni una vez Agrega que no quiso Erir sus sentimientos Habían acordado Que haría amigas En la vida real Pero para que vea Que es buena onda La invita a pisar uvas Si es que puede hacerlo Y por supuesto que sí Aquí lo que me imaginaba Les dejará caer el piezote Los chavales Se andan remetidos En ese pedo de los libros Tanto así que Fraylo recita con pasión Muerte Con frecuencia He sentido tu golpe fatal Ahora con efecto Descubro mi pecho Oh ven Y haz que me recueste Con él yo amo Al descansar Robert Burns Es tan conmovedor Pero gracioso para vender Phil no entiende Por qué se ríe De algo tan profundo Como la lucha de la humanidad Con la muerte Cyber no sabía Que hablaba de la humanidad Creía que era un pepino de mar Ahí empieza la discusión Las chicas la andan pasando mal Se suben al pie E impulsadas por él Logran salir La bronca escuna de ellas Queda atrapada en el ducto Va directo a ser embotellada Y ahora sí A ahogarse en vino Utilizan toda su fuerza Y poderes sobrenaturales En el intento de liberarla Pero nada da resultado Amy saca el dato De que normalmente las copas Se rompen cuando golpean un barco Así que tienen la idea De usar el modelo del yate Y sorpresivamente funciona Celebran aunque tal vez Haya sido demasiado tarde Para la amiga No respira Afortunadamente Y hay una doctora Hace todo lo posible Para salvar su vida Y segundos después Causa de la muerte Un afrotado sin fandel Con notas de eucalipto Y vainilla Y una nota de siluela Aglia A la siguiente escena Ya están llevando a cabo Su velorio Parece que la pobre Sierra de pocas amigas El hogar está casi vacío Se ve muy natural La niña Lila le dedica unas palabras Nunca olvidará el día En que conoció a Phoebe En un club de libros Y luego pasar de libros a vinos Siendo las chicas de la uva Un hombrecito que a Bender Se le hace ridículo ¿Verdad hermanos del libro? Pero ¿Por qué te la pago? Estoy de acuerdo Posteriormente Llevan a cabo un brindis En su honor Solo que el vino Sabe asqueroso Pues es el vino En el que murió Phoebe Pensó que le recordaría Tiempos felices Pero es pésimo Aunque la de las alcantarillas Quiere más Ahora Philly Realizará una lectura Inicia con sus condolencias Y menciona que estuvo En una reunión De un club de libros Diferente El número uno Fue ahí donde encontró Estas conmovedoras palabras Sobre la lucha De la humanidad Con la muerte Lee el fantasma De la montaña fantasma Capítulo 10 De repente La roca se movió A un lado Revelando un pasaje Oculto lleno De pianos robados Oyeron una risa repentina Era Griff El afinador de pianos Si ustedes aventureros Quieren mis pianos Dijo el hombre Tendrá que hacer Que pasen sobre mi cadáver Cadáver Gracias Más reveladora Su nombre no es Phoebe Es Chelsea Todos están confundidos Pasa que usa esos dos nombres Y muchos más Que las deja igual de confundidas Resulta que como chatbot Es puro software Millones de personas La conocen por millones de nombres Amy quiere saber Por qué intentó liquidarlas Pues Sheila la contrató Para que la ayudara A ser amigas de verdad Así que se unió Al grupo de lectura Como Phoebe Pero necesitaban Un suceso trágico Que uniera al grupo Esa no es la mejor forma De forjar amistades Frey le da la razón Al chatbot Ellos casi mueren En el inferno fest Pero volvieron Más unidos Que nunca Unidos de corazón Phoebe insiste En que dio resultado Aunque la queja Es que fue perverso Lloraron sobre su cadáver Hinchado Aunque lo más importante De todo Es que haya costado 5,99 el minuto Pues como son dos Costó 11,98 el minuto Lila alegrita Que es la peor amiga Chatbot Que ha tenido Y eso que ha tenido centenares Y por supuesto Que lo sabe Porque todas fueron ella Cansada de tanto Invita a sus amigas A destrozar a Chelsea Le meten una patotiza Y la arrojan el podio Phoebe las anima Vengar será Que se unan aún más No se habían dado cuenta De que sigue ahí Así que planean Cómo liquidarla Cosa que apoya Hacerla su enemiga en común Fortalecerá su amistad ¡Ya cállate! ¡Otro trabajo exitoso! Este episodio cuenta al momento Con 278 votos Que promedian una calificación De 6.8 Acompañándoles hay algunas críticas Vamos a conocer Tres de ellas Que curiosamente coinciden En dar calificación de 7 Marcos encabeza su crítica Con Bueno Y actual Agrega lo siguiente Pensé que la mayor parte De este resurgimiento Fue mediocre Sin embargo Veo que tiene algunos aspectos destacados Como este episodio Se trata de Lila Y los chatbots Y se siente especialmente actual Porque los chatbots Son más populares Y avanzados que nunca Tiene un tema divertido De ciencia ficción La mayoría de los peores episodios De Futurama Son los que son demasiado actuales Sin embargo Este fue actual Pero hizo un buen trabajo Principalmente porque Extrapolaron un poco el concepto La trama B Fue muy pequeña Y estúpida Pero fue divertida Aunque insisto en que Un poco estúpida El comienzo fue un poco lento Se sintió como un acto De un desperdicio Como lo hacían mucho los Simpsons Lo cual no es algo Que haga Futurama Pat encabeza su crítica Con la frase Bastante bueno Continúa con Un episodio sólido Disfruté viéndolo Y me reí un par de veces Que le la tenga amigos Fuera del trabajo Es un tema relativamente nuevo Para el programa Y pienso que lo hicieron Bastante bien Al usar personajes Menores recurrentes Yo diría que tiene Aproximadamente La misma calidad Que la mayoría De los episodios De Futurama Una pieza de televisión Por encima del promedio Con algunas risas Y ciencia ficción inteligente No está a la altura De los mejores episodios Del programa Pero definitivamente Es una entrega digna De la serie Y la volvería a ver Hasta ahora El resurgimiento Ha sido bastante consistente Episodios sólidos Pero nada realmente innovador Todavía Se nota que la serie Está encontrando su rumbo Después de una pausa De 10 años Sin embargo Definitivamente Mucho para disfrutar aquí Hay destellos De la antigua grandeza De Futurama Finalmente Eric Encabeza su crítica De forma muy parecida A la anterior Aunque agrega Una aclaración Bastante bueno Pero no es el mejor Menciona lo siguiente Este episodio Tiene una forma extraña De contar historias Ya que parece ser demasiado Para un solo episodio Presenta a los personajes Excepto a Lila Yendo a un lugar Llamado Inferno Fest Que termina horrible Pero parece gustarles Lila se hace amiga De una chatbot Luego hace amigas de verdad Con la ayuda de Amy Que pasan de los libros Al vino Para después ser atacadas Por Chelsea Que resulta ser Phoebe Acercándose a ella Para cumplir su objetivo Todo esto Mientras los chicos Forman su propio club De lectura Y demás Creo que el problema Fue que este episodio Tenía demasiada trama Al menos hubo chistes buenos Y fue agradable Ver a Lila Hacer nuevas amigas Escríbeme en los comentarios Cual de estos episodios Crees que ha sido el mejor Si el video te gustó Deja tu like Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Gracias por todo el apoyo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!